Hola, ¿qué tal? Fans de las microcaps, ¿qué tal estáis? Soy Juan Sendeostreros y hoy es 18 de noviembre de 2021. ¿De qué os vengo a hablar? Os vengo a hablar de dos compañías. Bueno, os vengo a decir rápidamente que dos compañías han presentado una un plan de negocio para los próximos años y otra ha presentado un avance de resultados del tercer trimestre de 2021. El avance de resultados que os ha presentado Netex, lo tenemos aquí. He hecho un vídeo para los superfans de las microcaps en el que analizo un poco los datos de Netex. He analizado lo que nos gusta, lo que no nos gusta, si estamos o no invertidos, lo tenéis en la membresía de los superfans de las microcaps. Aquí deciros que si vais a Netex, lo ha presentado hoy, bueno, aquí en información privilegiada creo, en la web del MAP, del MAP, perdón, del BM Growth, aquí Netex, pues EIDF, tenemos, pues bueno, aquí, lo voy a poner un poquito más grande, que crecen un 26% los ingresos, se le evita un 28%, el resultado del ejercicio un 245%, hablamos de la deuda, de adquisiciones, de bonos convertibles, todo esto lo tenéis en la membresía de los superfans de las microcaps, pero los resultados y el avance del tercer trimestre de Netex sobre el papel son bastante buenos y sobre todo un futuro también muy prometedor. ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Estamos invertidos? ¿No estamos invertidos? Lo tenéis en la membresía de los superfans. Siempre agradeceos a todo el mundo que compartáis estos vídeos, que los veáis, que comentéis y también agradecer a los que tenéis la membresía por apoyar el canal y por intentar crecer entre todos la membresía de los fans de las microcaps y de los superfans de las microcaps. Por otro lado, ¿qué os quería comentar? Pues que EIDF, ¿qué ha hecho EIDF? Ha presentado el plan de negocio 2021-2025. Ojo, con el plan de negocio y las cifras de negocio de empresas que cotizan en el BMGruz, que quería deciros que tenéis el plan de negocio EIDF, luego habrá que pasar el examen según los resultados que vaya presentando, pues habrá que ver si va o no en línea con la previsión de cifras. Entonces, vemos aquí unas cifras a 4 años. Los ingresos, el EBITDA, 26 millones para 2022, 23 millones para, digo, 40 millones para 2023, 26 millones de EBITDA en 2022. Esperado, 40 millones en 2023, 66 millones en 2024, 77 millones redondeando en 2025. Evolución de la facturación, bueno, tenéis todo el plan de negocio. Es una empresa que cotiza en el BMGruz y que tiene estas cifras, que se ha ayudado de cotizar para crecer, para buscar financiación, para muchos temas que ya hemos comentado, de las bondades y de lo que aporta cotizar. Y esto era lo que os quería decir, básicamente. En próximos vídeos, más información y más novedades. Gracias a todos por estar ahí. Fuerza de amigo. No queda otra. Gracias. 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 Gracias.